¡Buenos días a todos! Os presentamos a Pedro Rodríguez. Fue un médico y científico siestano muy reconocido que le da nombre a nuestro colegio. Con su ayuda vamos a aprender muchas cosas sobre el cuidado de nuestras mascotas, especialmente sobre nuestros perros. Seguro que a todos os gustaría tener un montón de mascotas en casa. Pero debemos tener en cuenta que una mascota es una gran responsabilidad. Nuestras mascotas deben tener una alimentación adecuada, con comida suficiente y agua fresquita y limpia siempre. Debe estar limpia, ya que de lo contrario puede atraer parásitos como pulgas o garrapatas. Debemos dedicarle tiempo para pasear y jugar. Si hacemos esto, tendremos un amigo fiel que nos dará mucho cariño. Vamos a hablar ahora de nuestra responsabilidad como dueños a la hora de sacar a pasear a nuestras mascotas. Es cierto que nuestras mascotas son muy listas, pero ¿alguien ha visto algo así? No, ¿verdad? Pues claro que no. Y es que somos nosotros, los humanos, los encargados de limpiar los excrementos y el pis de nuestras mascotas. Sí, sí, el pis también. Si no somos responsables con este tema, puede haber consecuencias catastróficas y asquerosas. Por último, os vamos a enseñar un dibujo chulísimo de una compañera del colegio que nos será muy útil. ¡Recordar! ¡Caca y pis se limpia en un plis! ¡Te ve! ¡Caca y pis se limpia en un plis! ¡Caca y pis se limpia en un plis!